Veamos ahora el reporte oficial de la policía con respecto a la explosión de este vehículo. En vista de los hechos presentados, la policía envía unas recomendaciones a la comunidad para prevenir este tipo de casos. Sí, es un hecho accidental que se presenta en dicho parquedero y aprovechamos la oportunidad también para las recomendaciones de seguridad que se deben de tener en el momento de practicar estos arreglos en estos vehículos y evitar tragedias en el municipio. La emergencia fue atendida y superada por parte de los bomberos y la Policía Nacional.